¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Un vídeo que va a ser aclaratorio porque realmente en el stream ha aparecido Cuando estábamos haciendo directo, que tendréis todo en el primer comentario fijado Junto con el vídeo de hoy también, que creo que es muy interesante sobre Ultimate y que te hacen perder una partida Ha salido el hecho de estar... ha habido una filtración de Isolde Al principio ha sido broma, lo peor de todo es que ha sido así Mucha gente está equivocándose o esta imagen, esta filtración está confundiendo a la comunidad Y realmente esto no tiene, repito, no tiene nada que ver con Isolde a priori De hecho se nota mucho que la calidad en la que está hecho, pues es bastante... deja bastante que desean Y que realmente pues esto es una imagen que está apurolando por ahí Y lo único que han cogido es pues que le han puesto, como veis aquí, esta corona Que pues podría decirse, wow, es de viejo tal, no sé qué, Isolde, pum No, realmente esto es una filtra... esto es una teórica filtración fake Esto no es real y quería desmentirlo También os leo el texto, pero no tiene mucho que ver, ¿no? Nos dice... básicamente que nos dice aquí que el rey arruinado es uno de los iconos Más importantes dentro de... o de las figuras más importantes dentro de la historia de League of Legends Pero en esa historia está Isolde, que realmente es lo que él siempre ha querido, ¿no? Y Isolde siempre ha querido arruinarlo y él ha estado dispuesto a arruinar el mundo para ella, ¿no? Para estar con ella La verdad es que, como os digo, no sabemos qué aspecto tendrá Isolde Porque ahora mismo hay muchas teorías De hecho, ayer yo subí una teoría sobre los posibles relatos de Isolde Con el Bosque Retorcido, con la Dama de Yorick También vimos una parte de Isolde en ese espíritu dentro de escena Y es que creo que esto es importante que todo el mundo lo sepa Es que Isolde está como esparcida Es decir, no es un único ser, sino que está compuesto como por varias partes Está como dividida Y por eso tendríamos, a lo mejor, o que pudiese tener bastante impacto con el tema de Yorick Porque podría ser una parte de Yorick Y por eso también podría, a lo mejor, estar en presencia del antiguo Bosque Retorcido Y demás Pero como os digo, si veis esta imagen y demás No os hagáis ilusiones Porque yo creo que no va a tener absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo aquí Una imagen que sí, ojo, la verdad es que No os lo voy a negar Es bonita, se ve bien y demás Pero es que no tiene por dónde cogerlo, chicos Es decir, no se puede ni siquiera teorizar Es decir, esto es una imagen hecha así y poco más Así que lo dicho, chicos Es un vídeo, como digo, cortito Simplemente pues para desmentir esta filtración Que está empezando a coger un poquito de carrerilla Así que si la veis, pues que ya sepáis que no No es real Así que poquito más, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Por supuesto, chequead el que hemos subido de las Ultimates Que está bien guapete Y seguidme por redes sociales y demás Y por supuesto, compartidlo con todos vuestros amigos Para que luego no se lleven un chasco de Si yo vi algo o vi una imagen de Isolde Y realmente luego ha sido muy diferente A lo que podrá llegar o podría llegar a ser, ¿no? Así que sin más dilación Un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós